¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense, es martes 30 de marzo de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Noticias Ourense, la jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Noticias Ourense, la jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Noticias Ourense, la jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Leve subida de casos activos de COVID-19 en el área sanitaria urensana, que ya ha sido superada por Ferrol, como la que menos tiene de Galicia, hay ahora 131 contagiados, con 20 pacientes hospitalizados en planta y dos en la unidad de cuidados intensivos. Tras cinco jornadas consecutivas en la senda de la reducción de casos, el área sanitaria de Ourense, Beriño Barco de Valdehorras, experimentó un leve repunte en este apartado, según los datos ofrecidos por el Sergas. La provincia incrementó en cuatro sus casos durante las últimas 24 horas y suma un total de 131. Deja de ser el área sanitaria de Galicia con menor número de casos, ya que Ferrol pasa a tener 130. La subida viene derivada de los nueve nuevos contagios detectados durante la jornada, ocho de ellos localizados a través de las 248 pruebas PCR realizadas, un número más bajo que la jornada anterior. Por el contrario, solo fueron cinco las personas que superaron el virus y recibieron el alta médica. En los hospitales, jornada de poca variación. Hay un ingresado por COVID más que ayer, dejando en 20 los pacientes en planta y en dos los que están en cuidados intensivos. Nuevamente, el CHUO es el centro hospitalario que centra los ingresos, mientras que los hospitales de Beriño Barco suman una nueva jornada libres de COVID. No hubo variaciones en el número de fallecidos. El número de víctimas mortales en la provincia desde que comenzó la pandemia es de 413. El alta recibida por un usuario de la Residencia Santa Mariña de Shinzo de Limia en esta última jornada ha permitido a las residencias de mayores de la provincia quedar libres de COVID tras muchas semanas peleando con el virus. La campaña de vacunación y las precauciones dan sus frutos en uno de los sectores que más sufrió durante la primera y la segunda ola. A Dirección General de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou una súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 2.307, de les 800 daza 6 son da área da Coruña, 168 da de Lugo, 131 da de Urense, 200 daza 8 da de Pontevedra, 589 da de Vigo, 255 da de Santiago e 130 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 26 están en unidades de cuidados intensivos, 181 en unidades de hospitalización e 2.100 nos seus domicilios. Por lo de agora en Galicia hay un total de 112.233 persoas curadas, registrándose 2.336 falecementos. O número de doses de vacina contra COVID-19 administradas es de 462.095. La Policía Nacional de Zaragoza detuvo a un ourensano de 28 años que se hacía pasar por enfermero. Es el segundo caso en menos de un año tras la reciente condena a seis meses de prisión a otro ourensano que ejercía la misma práctica. El ourensano detenido comenzó su andadura en 2020 cuando se creó un título falso de la Universidad de A Coruña y un número también falsificado del Colegio de Enfermería de Barcelona. Envió su currículum a diferentes hospitales y una falta de verificación de su documentación. Posibilitó que lo contratasen en el Hospital Begoña de Gijón y en un centro médico barcelonés. Más tarde comenzó a trabajar en otra clínica privada de la capital aragonesa, donde con su acreditación accedía a las taquillas de otros trabajadores y se hacía con tarjetas, carteras y otros enseres. Según la Policía Nacional de Zaragoza, también hurtaba las carteras a los pacientes de la clínica y con sus tarjetas de crédito realizaba compras por Internet. El hombre accedía a las historias de los pacientes y en las bases de datos conseguía sus teléfonos y les ofrecía servicios a domicilio. Así, el ourensano realizaba PCRs u otras consultas mientras aprovechaba para realizar hurtos en las viviendas. Los agentes lo detuvieron en plena calle mientras el joven se dirigía a realizar un trabajo a domicilio. Tras declarar en el juzgado, ingresó en prisión. Los hoteles de ourense rozarán el 80% de ocupación en la Semana Santa. El Consorcio de Turismo prevé que del 31 de marzo al 4 de abril se dispare el número de visitantes. La afluencia esperada de turistas para esta Semana Santa, sin resistir una comparación con los años anteriores a la pandemia, sirve para que los establecimientos que ya han abierto tomen aire para afrontar los meses que vienen. Desde el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra manejan buenas perspectivas. Su previsión para los días grandes de la Semana Santa, del 31 de marzo al 4 de abril, es alcanzar un 68% de ocupación en hoteles de 3 y 4 estrellas, 92% en el turismo rural, 78% en viviendas de uso turístico y 75% en hoteles de 1 y 2 estrellas, apartamentos, albergues y pensiones. En conjunto la ocupación sería del 78%. En el balneario de Lallas la ocupación rondará el 80% durante estos días. Más modestas son las previsiones en los hoteles de la ciudad, donde se espera alcanzar una media del 70% de ocupación. El Partido Popular de Orense reclama medidas efectivas para reactivar el turismo y el termalismo. Jacome, por su parte, vuelve a culpar a los funcionarios del abandono que sufre el principal atractivo de la ciudad. El Partido Popular de Orense solicitará en el próximo pleno celebrar el viernes 9 de abril medidas efectivas y bien planificadas por parte del Consejo de Orense para reactivar el termalismo y el turismo en la ciudad. Que nosotros dejamos preparados, como le decía anteriormente, dos planificaciones importantísimas para la ciudad. En primer lugar, desde el Partido Popular dejamos en marcha la contratación para que se pudiera poner en marcha el proyecto que suponía la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica de las Termas de Achabasqueira, que era un proyecto que estaba estancado en ese punto. Por lo tanto, el trabajo ya estaba hecho y simplemente es continuar con el trabajo que nosotros ya habíamos iniciado. En segundo lugar, se dejó también otro gran proyecto iniciado, que era la contratación del estudio para todos los proyectos que había que hacer para las obras de las instalaciones termales, para lo que les decía la adaptación a la Ley de Usos Lúdicos de Galicia. Por lo tanto, el trabajo ya estaba hecho, el trabajo fundamental ya estaba hecho en el verano pasado cuando nosotros tuvimos que abandonar las delegaciones del Consejo. Son cuatro los puntos principales de la moción. Que el Consejo ponga en marcha los mecanismos propios necesarios para la puesta en marcha de las áreas termales, así como sus accesos y lugares de paso. Que continúe los trabajos ya realizados para finalizar el protocolo sanitario necesario. Que priorice la contratación de obras de instalaciones termales para su adaptación a la Ley de Usos Lúdicos de Aguas Termales. Y que agilice la tramitación de la licencia del proyecto básico para la reparación y construcción en las termas de Achabasqueira. El alcalde de Urensa anunció esta mañana que ni en abril ni en mayo se podrán abrir estas instalaciones y achaca el retraso a que los funcionarios están de vacaciones. Estaban a deberes sin hacer. Y el problema es que la jefa de termalismo estaba de una baixa laboral que estuvo un año a parecer fuera. Y cuando llegó, dixo el monograma de lo que había que hacer. O xe mismo fuimos a hablar con ella. Colleo los días libres, porque tienen días libres más en Semana Santa. Los funcionarios son los que más días libres creo que tienen de las administración española. O sea, moito más días libres co Estado español e que a Xunta de Galicia. No, co señores de Estado español e Xunta de Galicia. Y entonces fomos ali e non había nadie en termalismo. A lo que la Concelleira Popular contestó lo siguiente. Me parece que eso es una simple excusa. Lo que pedimos es retomar ese trabajo. Un trabajo que ya, como les decía, estaba hecho y que simplemente hay que continuarlo. Y nosotros desde aquí le tendemos nuestra mano para que conjuntamente podamos actuar cuanto antes. A Xunta movilizará preto de 10 millóns de euros a través de 4 líneas de axudas a particulares para o pago do alugueiro. A partir de mañá poderánse solicitar as axudas o alugueiro dirixidas a facilitar o acceso e mantemento da súa vivenda habitual a persoas e colectivos específicos con escasos recursos económicos. Así o anunciou esta mañá durante unha visita aurense a Concelleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. Quen explicou que a Orde de Axudas publicada hoxe no Doga enmarcase no esforzo especial que realizará Xunta este ano en materia de axudas o alugueiro. Ibai dirixido tanto aos menores de 35 anos que teñen dificultades económicas e se queren emancipar como ao resto da poboación que dependendo de esa situación económica todo o galego e galega ten direito a unha vivenda digna. Podemos chegar a un máximo de 500 euros o mes, ás cidades medianas e vilas máis pequenas 400 euros e xa os concellos de menor entidade ata 300 euros. Dicir que tamén o vindeiro día 6 de abril sairá outra línea de axudas, son outros 2 millóns de euros e son as denominadas axudas alugueiro COVID. En este caso vai dirixido para aqueles colectivos, para aquelas familias, para aquelas persoas que debido á situación da pandemia, pois os seus recursos se viron mermados e polo tanto teñen dificultades para poder facer fronte o pago do seu aluguer. Esta nova convocatoria, enmarcada no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, conta cunha dotación global de 2,27 millóns de euros e poderá solicitarse a partir de maña e durante o prazo dun mes. En cantos posibles beneficiarios, ainda é pronto para facer estimacións, pero tale como apunto a conselleira, compre lembrar que nestes momentos máis de 5.000 galegos reciben axudas a través deste programa. A Consellería de Infraestructuras e Movilidade vende axudicar a execución das obras de mellora da seguridade viária na estrada autonómica U105 en Seisalvo, na contorna do tanatorio. A intervención foi axudicada por preto de 760.000 euros. Se iniciará esta actuación na primavera, co objetivo de tela rematada a finais deste ano, xa que conta cun prazo de execución de oito meses. A intervención ten por objetivo completar a reforma integral da U105 con novos traballos que consistirán na reordenación da sección transversal da estrada para optimizar a circulación dos peóns e do tráfico rodado, actuando nun traito de 350 metros. Esta crisis está nos permitindo coñecer moitas historias persoais que falan de solidaridade, como a dun consellero de Sancibrau que dona ao Banco de Alimentos cada mes as retribucións que recibe por os plenos. Visitando as novas instalacións do Banco de Alimentos, atopámonos coa solidariedade de Carlos. E concelleiro no Concello de Sancibrau das Viñas elevaba un tempo dándolle voltas a como podía axudar. Entón decidiu donar as retribucións que recibe por os plenos. Transforma eses cartos en comida e entrega no Banco de Alimentos. Por que no ano 2014 viví unha situación moi parecida, aparte de ser tamén empresario, son autónomo, sei o que é ser autónomo, sei o que é estar pasando por o que se está pasando, e sei o que é abrir a nevera e non ter ao millor aquelo que che gustaría ter. Naquel momento pasou non moi mal, pero contou co apoio da familia para sair adiante. Agora quere botar unha man a quen o necesite. Os autónomos non se merecen o que está pasando, incluso que son as cafeterías, restaurantes. É moi difícil porque sabemos o que está caendo, pero o goberno, as autonomías, debían facer algo máis do que están facendo. Sabe que das crisis é moi difícil sair só. Non son o apropiado para dicir que ten que facer cada persona, pero eu creo que un grano de arena cada un faise montañas. Ecoloxistas en acción e amigos das cegoñas advirten as autoridades competentes dun novo episodio de nidificación de cegoña branca na cidade de Ourense. De novo, no guindastre dunha grúa da construcción, pero desta volta no barrio de Barrocas. Como xa fixerán Áurea e Ramón, esta parella de cegoñas brancas se leixiu para facer o seu niño un guindastre, concretamente o das obras que se están levando a cabo no barrio de Barrocas. Esta ubicación, de novo, supón un grave risco de interrupción do proceso de aniñamento. Amigos das cegoñas e ecoloxistas en acción advirten que non se trata dunha escolla casual, senón que responde a un fenómeno inherente a especie, coñecido como filopatría. A filopatría característica das cegoñas fai que os exemplares nados nunha zona nidifiquen o máis cerca posible do lugar de nacemento en plataformas ou sustratos similares. Ambas as dúas asociacións están traballando xa nunha proposta para a execución dun proxecto de emprazamentos de nidificación alternativos para conquerir ubicacións definitivas para estes niños de cegoñas situados en puntos inadecuados que terán que ser trasladados de lugar. Por iso, piden ya Administración que os manteña correctamente informados sobre calqueira intervención que se poida producir neste segundo niño. A cegoña branca é unha especie protegida tanto pola legislación europea e diferentes convenios internacionais como pola legislación española, polo que piden que non se interfira neste momento xa que impediría que a parella poidese criar. É todo por hoxe. Moitas gracias como sempre por súa atención. Os deixamos con Jorge Ron y el Deporte. Buenas noches. As cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo é o es o esforzo, o trabajo. La base de todo é o está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante é la base. Aceites Abril. Unha base de oro. Bienvenidos ao Tiempo del Deporte, noticia sourense. Este próximo fin de semana comienza a segunda fase en a terceira división e hoxe se tuvo que repetir o sorteo do calendario. E a verdade é que non quedou nada ben. Sobre todo para os equipos sourensanos. Inaceptable. O domingo acabou a primeira fase da terceira división e ayer se sorteaba o calendario da segunda. O da fase de ascenso deparou un Somoza-Salenteiro para empezar. O da fase de permanencia durou menos de 24 horas antes de ir á papelera. O viveiro reclamou que le correspondía jugar tres partidos consecutivos á domicilio. E a federación lo que hizo para susanar o problema foi repetir o sorteo e castigar aos equipos sourensanos. Agora, os tres jugarán cada dos jornadas en casa. E o que é máis grave Unión Deportiva Ourense e Ourense Clube de Fútbol tendrán que decidir a los chinos quén elige campo cada domingo. Un disparate máis en unha temporada de locos. Tal y como está o estado do terreno de juego en o Estadio de Ocouto vamos a ver como facen os dos equipos da capital para repartirse o orden dos partidos. Veremos. E en baloncesto mañana tenemos cita con el Cop e aquí en Telemiño ás sete e media á tarde visita Girona. El club ourense baloncesto no tiene descanso en un arranque de la segunda fase temible. Tras perder el sábado en Murcia mañana visita el Girona. El equipo ourenseano se enfrenta al líder y lo hace con la obligación de mejorar el nivel del último partido si quiere tener opciones. La defensa y el rebote volvieron a ser el caballo de batalla de un Cop ahora con muchos puntos pero al que le sigue costando demasiado ser constante atrás. El partido de mañana ubicará al Cop en la clasificación. Una victoria lo metería de lleno en la pelea por la primera plaza y por jugar el plio de ascenso. Perder lo condenaría a temer por la permanencia hasta el final. Recuerden el partido de mañana siete y media a la tarde en directo aquí en Telemiño y en la página web de la región en www.laregion.es y en rugby derrota del campus orense visitaba al líder tenía muchas bajas no se juega absolutamente nada y se notó en el marcador 52 a 19 perdían los orensanos. El campus pagó ante el Guernica los rigores de enfrentarse al líder de acumular un buen listado de bajas y de jugar sin objetivo alguno una vez que tiene lograda la permanencia. El Guernica no dio opción alguna desde 19 a 0 inicial mejoró luego el campus y al descanso perdía 19 a 14 pero de ahí en adelante el dominio fue total del equipo local. Derrota también en Balomano aunque ahí en un partido a Caro Cruz muy buenas sensaciones del carnet de Ribeiro que cayó 25 a 26 ante uno de los mejores equipos de la categoría el Lanzarote. El carnet de Ribeiro realizó un gran encuentro ante el Lanzarote el segundo clasificado pero en los instantes finales se le escapó al menos un punto. A falta de 5 minutos el Ribeiro logró la igualada y solo fue capaz de ceder en los instantes finales. Una vez más los máximos anotadores locales fueron Alon Ledo con 8 goles y Monso Telo con 5. Hasta aquí los deportes por hoy recordar la cita de mañana en directo Girona Club Pourense Baloncesto 7 y media de la tarde aquí en Teremiño. Sean felices. Adiós. Las cosas no son como terminan son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo el trabajo la base de todo está en casa en la cocina como en el deporte lo importante es la base. Aceites Abril una base de oro. Hoy hemos tenido intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución diurna algunos chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormentas por la tarde en algunos puntos de la provincia temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso máximas en ascenso. mañana miércoles la situación de una baja al suroeste de Portugal impulsará una masa de aire cálido y seco a Galicia de este modo se esperan cielos con pocas nubes nubes altas en su mayoría que no impedirán el paso al sol en la provincia mañana poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna temperaturas sin cambios o en ligero ascenso viento flojo variable con predominio del este y sureste y el